¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, no hay nada más español que un catalán. Por supuesto, igual que un vasco. Exactamente. Igual que un vasco. Porque reflejan muy bien lo que hemos sido los españoles, lo que decían los mismos romanos cuando llegaron aquí a España, ese individualismo y esa forma también de siempre, de alguna forma, protestar. Y como siempre digo yo, ¡viva Cataluña española y viva España con Cataluña! Exactamente. Con nosotros también está nuestro querido José Antonio Guerra, la voz melódica de la televisión española. La melódica no sé cómo interpretarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, no tan rojo como usted, pero vamos, en fin. Yo siempre estoy rojo, ¿eh? Incluso de apellido. Incluso de apellido y despellido. José Antonio, usted que está muy preocupado, que luego lo veremos, sobre el volcán, ese volcán que en principio parecía que iba a ser una fiesta, una fiesta casi un parque temático, decía la ministra. Y que la ministra dijo que todo el mundo vaya allí a disfrutar del volcán y tú no sé cuándo. Y nada, este volcán, pues al final está siendo muy serio, está creando una serie de problemas, porque desde el principio, lo hemos dicho aquí, este volcán es uno de los volcanes más peligrosos del mundo y, lógicamente, usted tiene noticias de esta semana que también ha dicho algo el presidente de las Islas Canarias, ¿no? Sí, bueno, es que efectivamente usted hizo un reportaje aquí, pues, que algunos dirían o dijeron que era muy osado porque se hablaba, efectivamente, de la peligrosidad que tiene un volcán como este y ahora resulta que todo el mundo está empezando a reconocerlo. Y esta misma semana el señor presidente de Canarias ha dicho que este es el volcán más peligroso de Europa en 100 años. Más peligroso, no he visto otro igual. Y lo hemos comentado aquí y el motivo de por qué, porque es un volcán multivocas, es un volcán que tiene muchísima agua en su interior y que, además, esas salidas de agua han quedado absolutamente obstruidas, es decir, ese agua ya no sale de ahí, del volcán, ahora se queda ahí. Claro, estando como está en ebullición, ese agua se evapora y puede romper una roca que es muy granítica y que puede producir más de una desgracia. Y, por tanto, decía una especialista en vulcanología la otra semana en un importante periódico español que lo más importante en este asunto es decirle a la gente la verdad de las cosas que están pasando y que probablemente hay que tomar algunas medidas de precaución que no se están tomando todavía. Pues, amigos, luego vamos a hablar largo y tendido de lo que está pasando con el volcán de La Palma. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de La Palma. Decía el señor Sánchez a los palmeros y a las palmeras, no, a nuestros hermanos de La Palma. A la palmera la dejamos, a los hermanos de La Palma vamos a dar un fuerte abrazo de todo nuestro apoyo y solidaridad. Porque, desgraciadamente, Sánchez los ha abandonado, como siempre, como hace siempre, este hombre es un auténtico espectáculo dantesco y la gente de La Palma lo está pasando muy mal. Se tenía que haber reunido esta semana con los afectados y al final canceló esa reunión. ¿Por qué? Pues porque sabía que, efectivamente, ya iba a empezar a recibir quejas que no quiere oír. Porque las cosas no se están haciendo, como usted está diciendo, como se deberían hacer. Pues, ahí quedan las palabras de don José Antonio Vera, amigos. Y vamos a hablar, lo hablaremos al final del volcán, pero vamos a ir hablando de los presupuestos. Esos presupuestos infectos que Sánchez nos lleva al Congreso y que va a aprobar. Con una señora ministra de Hacienda que no tiene ni estudios de economía ni nada. Es una señora que tiene estudios de medicina y que ya destrozó la sanidad en Andalucía y ahora va a destrozar la economía en España. Pero, claro, dentro de lo que hay, lo que tiene Sánchez, pues este es lo mejor que tiene la pobre. Vamos a escuchar la siguiente noticia que dice la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado. El gobierno invierte el doble en Cataluña que en Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado los presupuestos generales del Estado para el 2022 en el Congreso de los Diputados. Y dice lo siguiente. Son los presupuestos de la recuperación económica y social tras la pandemia, ha asegurado Montero en la rueda de prensa posterior a la entrega de los libros en la Cámara Baja. La titular de Hacienda ha insistido en la buena marcha de la economía española. La economía española está proyectada como la que más va a crecer en toda la Unión Europea, ha dicho Montero, que ha insistido en defender las previsiones sobre las que el gobierno ha redactado los presupuestos. España está creciendo y creando empleo y esa tendencia se va a intensificar cuando crezcamos al 7% en el 2022, ha repetido como respuesta a las voces que acusan al gobierno de optimismo en sus pronósticos. Además, la ministra ha vuelto a reiterar su compromiso con el Pacto de Estabilidad Europeo, congelando a consecuencias del COVID. Nuestro compromiso de estabilidad se sigue demostrando por la vía de los hechos. Las cuentas van a permitir reducir a la mitad del déficit en solo dos años. La deuda caerá cuatro puntos en solo un año. Montero, que ha detallado las principales líneas maestras de las cuentas, ha destacado las dos prioridades que pretende solucionar estos presupuestos, el acceso a la vivienda y el desempleo. Dos problemas que comparten los más jóvenes. Esto que ha dicho Montero. Yo, sin los compañeros de realización, no sé si tienen la deuda española que tenemos en estos instantes, ahí la tenemos, amigos. O sea, yo le digo que vean esto. Dice este espantapájaro de ministra que la deuda española va a caer y que el déficit va a caer cuatro puntos, amigos. A este ritmo de gasto, a este ritmo de gasto, imposible. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Profesor, dice esta señora que España va bien, que la economía española está creciendo con fuerza, que es la que va a crecer de la Unión Europea, que son unos presupuestos solidarios, sobre todo enfocados en los jóvenes y en la vivienda, y que va a reducir, atención, ojo al dato, cuatro puntos en la deuda y también va a reducir el déficit. Esto es lo que dice la señora Montero. Bueno, se lo dejo todo para usted, señora Centeno. Bueno, vamos a ver. La verdad es que lo que… La Montero, al final del día, es una portavoz. Lee lo que malamente, porque tampoco es que sepa leer muy bien lo que le escriben. La verdaderamente responsable de esta atropelía, porque es una atropelía y, además, ella lo sabe, es Nadia Calviño. Porque Nadia Calviño sí sabe sumar y restar. No es como esta analfabeta de la Montero. Y voy a dar, como palabras de Calviño, que en realidad lo son, lo que ha dicho esta señora. Fíjate, voy a empezar porque dice que es optimismo. No, miren ustedes, no es optimismo. Es una mentira, una falsedad verdaderamente escandalosa. Fíjese que dice que estamos creciendo más que nadie. Este año estaba previsto crecer un 6,5%. La señora Calviño era lo que había dicho hace aproximadamente cuatro semanas. Pero, unos días después, se conocen las cifras de contabilidad nacional del primer semestre del año. Y este primer semestre del año teníamos que haber crecido, según la señora Calviño, tendríamos que haber crecido un 3% para crecer, otro 3,5% en el segundo semestre y, juntos y sumados, dar el 6,5%. Bien, ¿saben ustedes, señoras y señores, cuánto hemos crecido ya, en real, porque son las cifras de contabilidad nacional en el primer semestre? El 0,5. El 0,5%. Somos el país que menos ha crecido de todo el mundo desarrollado, es decir, de la OCDE. Verdaderamente, claro, que esta gente vaya y diga que somos los que más crecemos cuando somos los que menos, es que es algo inaudito. Pero, vamos, no es ninguna novedad. También dijeron el año pasado que éramos el país que mejor se había comportado económicamente durante la pandemia y fuimos el peor. Caímos el 10,8%. Ningún país del mundo desarrollado cayó tanto. Caímos más del doble de la media. Bueno, y así es como tenemos las cifras. Para, claro, fíjense que para que el año que viene creciéramos, como ellos han dicho, un 7%, que no sé de dónde te lo ha sacado Calviño, es que eso no lo dice nadie. No, es que ni el Fondo Monetario, ni la Unión Europea, ni los bancos atados al pesebre españoles, ni el Banco de España, ni el AIREF, ni nadie de nadie de nadie, porque el año que viene vamos a crecer menos que este y tú lo sabes de sobra. Y vosotros cogeis y ponéis que más. ¿Para qué? Para que cuadren las cuentas. Por lo tanto, el nivel de mendacidad, el nivel de canallería de esta chusma es que no tiene parangón. Mira que los presupuestos nunca han correspondido las cifras macroeconómicas con la realidad. En particular, en la época del indigente mental y traidor a España y mentiroso compulsivo Mariano Rajoy. Nunca, nunca, nunca cumplió nada. Mandaron los hombres de negro y los hombres de negro, que son unos corruptos, les pareció todo muy bien. Como les parecerá muy bien a estos tíos que mandaron el otro día, para ver en qué se habían fundido los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos. Pero, miren ustedes, hay una cosa más gorda y que es… eso sí que no se había visto nunca. ¿Saben ustedes cuánto dinero dedican estos presupuestos a la compra de votos, directa o indirecta? Y, además, se lo voy a desglosar. 134.000 millones de euros. 134.000 millones de euros destinan estos hijos de Satanás a comprar votos. ¿De los cuales? ¿De dónde salen 134.000 millones de euros? Bueno, pues estos salen todos del Banco Central Europeo, de déficit. Claro, esta señora, escriba en los presupuestos que vamos a tener un déficit del 5% cuando el déficit va a superar el 10%, pues me parece una barbaridad. Pero no menos barbaridad que las bases presupuestarias, fundamentalmente, de la piedra angular de los presupuestos, que son el PIB, porque ya me contarán, si hemos crecido el 0,5% en el primer semestre de este año, el año que viene es que tendríamos que crecer por semestre 14 veces más, 14 veces más de lo que hemos crecido este año. O sea, esa es una mentira como, vamos, como... Como un piano. ¿Eh? Una mentira como un piano. No, no, como un piano. Estaba pensando en el socialista, el único socialista decente que ha habido en España, que es Julián Besteiro, cuando hablaba del Himalaya de mentiras del Partido Socialista, en los años 30. Y estaba pensando en cómo lo calificaría, don Julián, estas mentiras. Pero claro, fíjense ustedes, si ellos dicen que el déficit va a ser del 5% y en realidad va a ser del 10%, va a ser un poco más del 10%, más del doble. Pero claro, si les dicen que el crecimiento el año que viene va a ser del 7%, del 7%, y que por lo tanto, como este año en el primer semestre ha crecido el 0,5%, para llegar al 7% el año que viene tendría que crecer 14 veces más, pues es que ya no están los escritos, porque uno puede hablar de Himalaya de mentiras cuando las mentiras son de simple a doble, pero cuando son 14 veces más. Pero bueno, para resumir y no extenderme demasiado. Bien, lo más grave de todo, señoras y señores, son los dineros que van a pagar las generaciones futuras de españoles, nuestros hijos y nuestros nietos, para comprar los votos de estos canallas para las próximas elecciones, cuando quiera que éstas sean. Si les van bien las encuestas, las harán de inmediato, y si no les van bien, pues las harán más tarde. 134.000 millones. De ahí, señoras y señores, hay 60.000 millones, 60.000 millones que por distintos conceptos se llevan las pensiones, uno de dinero que les presta el Estado, otro de no sé qué, y tiro porque me toca. Total, señores pensionistas, del dinero que supuestamente van a recibir ustedes desde el año que viene, 60.000 millones proceden de endeudamiento con el Banco Central Europeo. Después vienen las subidas de salariales de los empleados públicos. Los empleados públicos en España, señoras y señores, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ganan un 45% más de media que los empleados públicos de cualquier otro, perdón, de 45% más que en España. Es decir, los empleados públicos en España ganan un 45% más que los empleados privados. Y son los empleados públicos que más ganan en relación con los privados, en relación con los privados de todo el mundo conocido. Verdaderamente increíble. Bueno, les suben el 2%. Y claro, aquí tenía razón, tenía toda la razón, mi antiguo alumno Montoro, que mira que mintió en casi todo, pero en esto sí que no mentía, cuando dijo aquello de que sobraban más de 2 millones de funcionarios. Algo, señoras y señores, que todos los que me están escuchando lo han tenido que comprobar perfectamente durante la etapa de pandemia y todavía ahora. Ha habido más de 2 millones y medio de funcionarios que no es que hayan dejado de trabajar, es que han dejado de ir. Han estado de vacaciones, totalmente de vacaciones. Ustedes, cuando hayan tenido que hacer gestiones y hayan tenido que intentar, sin éxito, hacerlas por internet, etcétera, etcétera, nunca han encontrado a nadie al otro lado del teléfono. Es decir, ha habido 2 millones de mangantes y mangantas que se autodenominan empleados públicos que llevan más de un año y medio de vacaciones. Es decir, y el país no se ha hundido. Es decir, que podíamos perfectamente prescindir de esta panda de golfos y golfas, que siguen, que siguen, no tanto como hubo en el momento punta, pero hay cientos y cientos de miles que siguen todavía sin trabajar y les van a subir un 2% cuando ya ganan un 45% más que la media. Y luego hay otro. Roberto, vaya usted terminando, por favor. 12.800 millones directamente a, digamos, a comprar votos a la gente, a la juventud. Y, por último, 40.000 millones que faltan porque el dinero que les he contado antes, que falta de los PIBs, o sea, los PIBs van a fallar en 40.000 millones de euros. Antes les había dado el porcentaje, pero vamos a ingresar 40.000 millones menos y los van a sacar del Banco Central Europeo. Y nada más. Y con esto termino. El tema de la vivienda. Dicen que van a dedicarse a vivienda estos canallas. Pero vamos a ver, pedazo de canallas. ¿Por qué no hacéis lo mismo que hizo el general Franco? ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántas viviendas sociales hizo el general Franco? Cuatro millones y medio de viviendas sociales. Que se las regalaron a cuatro millones y medio de familias. Cuatro millones y medio. Que luego les quitaron unas cositas, unas chapitas que ponían, que eran de la obra sindical del hogar, y esas las quitaron. Cuatro millones y medio. Y estos desgraciados, porque van a hacer dos o tres mil viviendas sociales sacando pecho. Verdaderamente de vergüenza. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo. Cuídese usted mucho. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Cuídese. Señor Dalmao, hay dos millones de televagos trabajando a costa del erario público, como dice don Roberto Centeno, en referencia a los funcionarios. Yo creo que los funcionarios son funcionarios, pero a mí me preocupan más los vagos del gobierno. Porque para hacer estos presupuestos, lo mejor es no hacer nada. Pero repóndeme usted. Los funcionarios son funcionarios, pero hay dos millones y medio de funcionarios que has estado tocando es el bolo durante la pandemia. Hombre, yo creo que posiblemente pueda haber pasado esto. O sea, no quiero decir que no, pero que posiblemente pueda haber pasado. Pero lo que me preocupa son quién ha elaborado estos presupuestos que no valen para nada. Yo, en cinco retazos rápidos que quiero dar, el déficit, como muy bien ha dicho don Roberto Centeno, me caería un 5%. El PIB sería 1,3 billones de euros, con lo cual bajaríamos un 8,4 de lo que sería el PIB normal. Con lo cual ya estaríamos perdiendo 66.000 millones. O sea, ya por ahí ya no cuadra absolutamente los presupuestos. Dicen que las recaudaciones e impuestos van a subir un 9,6. Yo no sé de dónde se lo sacan. Cuando las empresas en este momento todavía están con los ERTE, con los ICOS, y todavía la economía nos ha puesto a funcionar. Claro, ellos, la cifra que nos dan a nosotros es que va a ser el 10% a través de los impuestos directos y cotizaciones. Lógicamente, quieren superar las tasas de mayores crecimientos que ha habido en España para llegar a este 10%. Es que son locuras que no salen por ningún lado. Y el 12%, eso sí, a través de los impuestos indirectos. Ya nos lo anunciaba el señor Sánchez a las bebidas azucaradas, a todo lo que pueda meter impuestos. Claro, pero esto no cuadra, porque precisamente de donde más van a recaudar va a ser de las cotizaciones sociales y las empresas en este momento, y las nóminas de los trabajadores en este momento no se soportan más. Continúo rápidamente, por ejemplo, el gasto para el 2022 está preparado, va a ser un gasto público tremendo, 458.000 millones. Es una barbaridad el gasto público, que si lo comparamos con el gasto público de este año, pues realmente es el mismo, es un 0,6 más por ciento. Pero es que el gasto público que tenemos, como muy bien dice don Roberto Centeno, referente al tema de los funcionarios, de los ministerios, y de todo lo que tenemos, de este pan, pan estado tan monstruoso, nos lleva a gastarnos este 458.000 millones, que es solamente de gasto público. Las pensiones, pues sí, las pensiones son cerca de los 40.000 millones, 39.000 millones y pico, 39.268 millones. El gasto de los ministerios, es que también lo estaba diciendo don Roberto Centeno, 49.000 millones en los gastos de los ministerios para mantener todo el personal y para mantener todo este sistema elefante ásico que tenemos en este momento montado. Y eso sí, claro, pretenden recaudar, claro, no sé por dónde van a pretender recaudar, porque claro, tienen recaudar 40.000 millones, 41.000 millones, cerca de los 42.000 millones, a través de, bueno, pues de los beneficios fiscales y cómo lo van a hacer, pero si es que los IVAs, los IVAs ya tienen que ser IVAs reducidos y el superreducido. Y para terminar, efectivamente, existe un gasto de la seguridad social que de ese no nos podemos desprender de 36.000 millones. Y por terminar muy rápidamente, si es que además los datos no son esos, los datos son en que la deuda pública, ya lo dijimos durante toda la pandemia y lo adelantamos este mes de mayo en esta casa y en estos programas, la deuda pública iba a estar en torno al 117, al 135, estamos en un 120 de deuda pública, el paro iba a estar en torno al 3,7 o 5 millones, estamos en 4 millones, y la deuda en general iba a estar en torno al 120% del PIB, y todo esto se ha cumplido, con lo cual estos presupuestos que he desgranado, que bien don Roberto Centeno ha desgranado y yo he dado algunas cifras, no se soportan, son mentira, es papel mojado, nos están engañando. Sí, bueno, yo sobre, hay algunas cosas que, bueno, la inmensa mayoría de todo lo que ha dicho don Roberto, pues me parece que está bien fundamentado, el tema de los funcionarios, por ejemplo, yo sin entrar en si han trabajado mucho o poco, porque tampoco se debe generalizar, yo conozco funcionarios que trabajan... Yo le voy a poner un ejemplo, el otro día fue el Ayuntamiento de Madrid, había dos personas en la ventana y siete personas en la puerta pongándose el bolo. Sí, sí. Y eso lo he visto yo como eso. Bueno, el bolo yo no sé si era verdad o no, o lo que era, pero bueno, en fin, lo que fue nada. Pero lo que voy a decir es que lo que no tiene, lo que no tiene pase es que en una situación como esta de crisis pandémica, en la que la inmensa mayoría de la población española se ha visto afectada, muchas personas han perdido el empleo, otras, muchas personas están en situación de ERTE, por tanto, están cobrando mucho menos dinero. La mayor parte de las empresas privadas han tenido que hacer ajustes y por tanto han bajado los sueldos a los empleados. Entonces resulta que en la totalidad del sistema económico español, la inmensa mayoría, desde luego la totalidad o casi la totalidad del sistema privado, los sueldos se reducen y ahora vamos y a los funcionarios y subimos el sueldo. Es que no tiene pase, el gobierno. Y bueno, incluido el gobierno, porque incluido el gobierno, como son funcionarios, pues se sube también el sueldo. Bueno, y no suben los impuestos, los directos un 10% y un 12% los indirectos. Claro, pero bueno, es que hay cosas que no se pueden asumir, que es imposible, usted no puede subir el sueldo a los funcionarios, ya no entro en si trabajan mucho o poco, que ya sabemos, cada uno tenemos una opinión sobre los funcionarios, evidentemente hay funcionarios que trabajan mucho y bien, porque yo los conozco, y hay muchos otros que, en fin, trabajan menos. Pero es que lo que no se puede hacer es subir el suelo a los funcionarios y al resto de los españoles bajárselo, porque resulta que las empresas están perdiendo dinero y otros muchos se quedan sin empleo y otros muchos están en ERTE, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, hay tantas cosas ahí, el tema de Madrid, oiga, es delictivo lo que se va a hacer con Madrid, es que es delictivo, usted no puede darle esa cantidad tan bárbara a la autonomía de Cataluña solamente porque ha ganado las elecciones allí o porque quiere quedar bien con los independentistas y a Madrid, pues pasar de Madrid como si fuéramos los que vivimos aquí unos apestados. Eso, yo creo que si le plantean una demanda por parte de la comunidad autónoma de Madrid, probablemente lo ganen, porque es que es absolutamente arbitrario e injustificado y hay más cosas, claro, usted, esto que ha dicho don Roberto, que lo ha apuntado muy bien, los 134.000 millones de euros para comprar votos, es que eso tendría que estar igualmente prohibido y penalizado porque es igualmente delictivo, no se pueden comprar los votos de la gente, no se pueden comprar y aquí estamos dando el dinero para los jóvenes, el voto este para los videojuegos, el dinero para la vivienda, para la emancipación, ahora el dinero para la infancia y qué más dinero vamos a regalar, pero si es que no se trata de eso, de lo que se trata es de usted genere empleo, en todo caso, dé el dinero a las empresas que son las que tienen que generar empleo y que las personas tengan su empleo y por tanto tengan su dinero sin necesidad de ser subvencionados y tantas y tantas cosas más de las que don Fernando... que es que tenemos en ERTE en este momento 249.000, 400 y pico, cerca de 250.000 personas en ERTE todavía están, es que no se sujeta por ningún lado. Pues no se sujeta, amigos, no se sujeta que cuando nos estamos todos apretando el cinturón, cuando las empresas están en una situación muy delicada, venga el gobierno de Sánchez haga unos presupuestos expansivos, pague dinero a los ninis para comprar su videojuego, pague sobresueldos a su gobierno, a sus enchufados y encima se suban el sueldo mientras la nación española está pasando unas calamidades injustificadas con subidas del agua, subidas de la luz, subidas del gas, subidas de la electricidad, gasolina, bueno, esto es un auténtico cachondeo. Vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar radicalmente de tema para hablar, atención, que Feijó inicia su andanza para ser presidente del Partido Popular y busca liderar una coalición de varones paso a paso si algo caracteriza al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijó, es que no se suele apresurar a la hora de perseguir sus objetivos, no es impulsivo y su entorno así lo asegura, sin embargo, esto no implica que Feijó vaya a renunciar a sus objetivos, especialmente a ser presidente del Partido Popular. Las encuestas van bien y Pablo Casado tiene opciones de gobernar, sin embargo, en caso de no conseguirlo, el presidente gallego sabe que se abrirá la veda. De momento, el paso dado por Feijó es el de intentar liderar una coalición de varones populares con la excusa de Cataluña. La idea del gallego es la de contar con el apoyo de los cargos intermedios del PP para que, en caso de que llegue la guerra por la presidencia del partido, cuente con una sólida base sobre la que apoyarse para alcanzar la candidatura. Entre tanto, las reivindicaciones de los nacionalistas por una financiación especialmente beneficiosa para Cataluña ha servido a Feijó para reunir a ocho presidentes autonómicos en torno a su causa. Desde Génova no son ajenos a las pretensiones de Feijó, pero saben que el talante del gallego es bien distinto al de otros varones que aspiran a presidir el Partido Popular y a ser candidatos a las elecciones generales, mientras que Casado y su secretario general Teodoro García Gea temen que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso intenta saltar el poder a las bravas. Sobre Feijó el miedo es diferente. La idea que tiene en Génova es que el gallego respetará las oportunidades de Casado hasta el final y que no maniobrará en contra del líder valenciano antes de que se demuestre que su candidatura ha fracasado estrepentosamente. No vean en Feijó un enemigo sino un sucesor posible, mientras que en Ayuso el sentir es bien distinto. Atención amigos, estas noticias que están hablando de que Feijó empieza a mover ficha. Ayuso ya ha movido ficha claramente y es verdad que está avanzada, quiere ser presidenta del gobierno español y para eso tiene que quitar al presidente del Partido Popular. ¿Y todo esto por qué viene? Porque las encuestas Casado no tira. Es que no tira, señores. ¿Cómo acabamos de salir encuestas que hablan de 120 escaños que le dan a Casado? Con un país en bancarrota, con un país descuartizado, con delincuentes en la Fiscalía General del Estado, con delincuentes en el Congreso de Diputados, con el partido, con el gobierno defendiendo delincuentes y aliado con terroristas. ¿Y saca solo 120 escaños? Esto, hombre, no sé, esto da pa' más, esto da pa' más, porque si las cosas fueron medianamente bien, entonces, ¿qué sacaría? ¿50 escaños, señor Dalmo? Bueno, aquí lo estamos pidiendo a gritos y la figura de Casado no funciona, inmediatamente hay que quitarla, porque de lo que se trata es de echar a este gobierno como sea y desde luego ese como sea no pasa por la vía gallega. Desde mi punto de vista la vía gallega es una vía muerta, no tiene tirón popular, es una persona que ha jugado a tres bandas con la política nacional, ha utilizado incluso Galicia como feudo incluso hasta temas lingüísticos y que en este momento él quiera dar un paso para adelante porque ve que Casado se queda corto, el corto Casado diría yo, pues evidentemente le relega a un tercero o un cuarto puesto desde luego por debajo de Isabel Díaz Ayuso. Desde luego la candidata idónea que en este momento podría no solo remontar sino ganar unas elecciones con una amplia mayoría llegando a un amplio consenso a nivel nacional con todos los varones del Partido Popular se llama Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no solo es la vanguardia sino que es el azote precisamente de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que quiere es acabar con Madrid. No, Pedro Sánchez lo que quiere es acabar con Díaz Ayuso a través de acabar con Madrid. Esa es la realidad porque sabe que la figura de Díaz Ayuso es una figura mucho más fuerte en lo sustancial que representa para la unidad nacional que es lo más importante que la figura de Casado o la figura del señor Feijo. El señor Feijo no representa absolutamente nada es más representa un culmen de circunstancias que nunca vamos a poder llegar a conocer porque ni las expresa ni las clarifica en su política y Casado pues evidentemente desde mi punto de vista mi humilde punto de vista se queda muy corto. Necesitamos políticos audaces necesitamos gente de vanguardia y gente que acabe ya con el socialcomunismo que impera. Yo sobre el tema de Feijo la verdad es que tengo mis dudas de que pueda encabezar una operación o que quiera encabezar una operación de este tipo. Más bien yo creo el tiempo de Feijo ya pasó él tuvo la oportunidad después de la salida de Rajoy no quiso presentarse a las primarias y me parece que los trenes pasan y luego es complicado cogerlos. Y creo que efectivamente ahora mismo en el PP en todo caso habría esas tres opciones está la de Casado que sabemos efectivamente qué es lo que dicen las encuestas al respecto estaría la opción Feijo que creo que no es una opción real y la otra opción que efectivamente sí que es la que hay es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ella me parece que desde un punto de vista de lealtad dentro de su partido y con la persona que le puso como candidata a la Comunidad de Madrid pues ha decidido que de momento no quiere entablar ningún tipo de competencia pero es verdad o sea me parece que hoy por hoy quien tiene tirón de verdad es la presidenta de la Comunidad de Madrid esto lo hemos visto y esto por ejemplo si pensamos un poco en cómo se abordó la pandemia en el tramo final por ejemplo en Galicia con Feijóo y en la Comunidad de Madrid pues vemos las diferencias ¿por qué tuvo el resultado que tuvo Isabel Díaz Ayuso? pues porque mantuvo los comercios abiertos la hostelería abierta las cafeterías los hoteles con las restricciones que había que tener pero abierto y sin embargo en Galicia en Galicia como en otros lugares donde también gobernaba el Partido Popular por ejemplo en Andalucía por ejemplo en Castilla y León por ejemplo en Galicia estuvo todo cerrado y a mí me parece que eso llegó a la gente porque se vio que efectivamente Díaz Ayuso era una mujer pues no sé valiente en el sentido que optaba por tomar decisiones que en ocasiones podían irse en contra de ella pero que al final se vio que efectivamente eran acertadas y creo que eso es el gran aval que tiene Isabel Díaz Ayuso con relación al resto de los posibles candidatos que puede haber en el Partido Popular Pues están escuchando amigos a nuestros invitados vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a ir a esta noticia del Financial Times que dice que los europeos deberían prepararse para la inmigración masiva de árabes y asiáticos atención dice el Financial Times ha publicado un artículo que afirma que las personas que viven en países europeos deben prepararse para la reposición demográfica por parte de árabes y asiáticos Parat Kanan el autor del artículo también es el autor del libro titulado como la migración masiva remodela el mundo y que significa para ti y como era de esperar también tiene estrechos vínculos con el Foro Económico Mundial y el Consejo de Relaciones Exteriores de la cual fue becario de gobernanza global Kanan afirma que grandes extensiones del planeta se volverán inhabitables debido al cambio climático lo que provocará que millones si no miles de millones de personas se trasladen a terrenos en las latitudes más adecuadas para sobrevivir luego afirma que la escasez de mano de obra en América del Norte y Europa requerirá que estas regiones abran los grifos de emigración en consecuencia América del Norte y Eurasia deben asover a más personas dicen Kanan los países del vicegrado que están actualmente despoblados y con tensiones fiscales podrían fusionarse en una federación más grande para administrar mejor sus bosques agricultura y ríos vitales a fin de prepararse para el reabastecimiento demográfico por parte de árabes y asiáticos se escribe los países del vicegrado son República Checa Hungría Polonia y Eslovaquia la idea de que los estadounidenses y los europeos sean reabastecidos o reemplazados poblaciones migrantes es un área de discusión que se trata de manera muy diferente según de qué lado se caiga para aquellos que abogan por la migración masiva la idea de que los europeos blancos sean reemplazados demográficamente es inevitable o algo que debe celebrarse y alentarse sin embargo cualquiera que sugiera que la importación de millones de personas de diferentes culturas cambiaría el país al filtrión de una manera negativa es calificado de racista por los medios de comunicación en el mejor de los casos y algunos incluso son calificados de simpatizantes de terrorismo atención amigos lo que está hablando este hombre este señor es de Plan Calgary que es la sustitución de la raza europea de los habitantes de Europa de los indígenas de Europa o por medio de un gran mestizaje o por medio directamente de la sustitución y esto ya se planteaba a principios del siglo XX y que lo que pretendía pues crear una masa social más inculta con menos capacidad de trabajo con capacidad de hacer trabajos más básicos para que las grandes digamos los grandes controladores de la sociedad de las élites oscuras pues controlarán mejor a Estados Unidos y a Europa esto es lo que está reflejando este artículo a las claras señor Dalmau esto es evidente esto es una una de las cosas de las cuestiones principales que tiene la izquierda como bandera desde luego la inmigración es un problema no deja de ser un problema yo estoy a favor de una inmigración controlada una inmigración necesaria una inmigración integrada una inmigración que sea la mano de obra que necesitamos en este momento evidentemente hay cuatro millones de españoles que están en el paro en este momento soportamos una de las hemos soportado una de las grandes pandemias unida con una gran crisis económica no es el momento en este momento de soportar una inmigración de este tamaño donde precisamente las fuerzas que van a actuar conjuntas para provocar tensiones económicas tienen que estar muy equilibradas para que esas tensiones no se produzcan evidentemente Turquía en este momento es una de las grandes fronteras donde nosotros tendríamos que dar la batalla y no permitir la entrada de la Unión Europea de Turquía y mantener nuestras fronteras totalmente opacas solamente a una inmigración que pueda integrarse dentro de los países a donde puedan afluir directamente de sus países de inicio pero en definitiva lo que nos encontramos no es esto no es una mano de obra que necesitemos una población que pueda beneficiarse de nuestros sistemas económicos o sociales integrándose sino nos encontramos ante una verdadera invasión ante un plan preestablecido directamente por diversos foros que han existido y que van a existir auspiciados por la izquierda y que pretenden acabar con precisamente la confluencia de poderes de Europa de Norteamérica y de Asia evidentemente la inmigración en este momento es una de las banderas para acabar precisamente no con Europa sino con la civilización occidental Yo lo que pasa es que el tema de la escasez de mano de obra que efectivamente ahora se está poniendo muy en primera línea informativa a propósito sobre todo de lo que está pasando en Gran Bretaña en donde hay escasez de mano de obra para transportes para supermercados y para todo esto en parte por la política del Brexit yo lo que creo es que como tienen pensado solventarla a medio plazo y desde luego a largo plazo no es por ahí es con la robotización directamente es decir hay montones y montones de empleos de trabajos que vamos a dejar de hacerlo las personas y que lo van a hacer directamente los robots ya hemos visto los supermercados estos en los que no trabaja absolutamente nadie y que usted entra allí con su tarjeta de crédito y ya está y nadie atiende a nadie etcétera pues eso va a pasar en muchos empleos y a lo que se va a ir es una reducción de la población que lo tienen así establecido de qué manera pues bueno soluciones a la China ya irán de qué formas el tema del aborto el tema de soluciones eutanásicas el tema de bueno por ejemplo la cultura LGTBI pues que resultado da pues que efectivamente la gente tenga menos descendencia bueno esa es por donde va el mundo menos población menos población y los robots ocupando la mayor parte de las tareas que ahora mismo hacen las personas y luego ya veremos qué va a pasar con las personas qué va a pasar con nosotros que esto es una cuestión es decir si nos van a dar como propone por ejemplo Elon Musk y otros mega ricachones que son los que dominan en el mundo si nos van a dar un salario universal tipo así lo que hace Pedro Sánchez ahora con unos y con otros que da un dinerito para que la gente pueda ir tirando pues esto es lo que están planificando un mundo de robots que van a hacer todo el trabajo de máquinas y los humanos pues vamos a ver a qué nos dedicamos pues amigos los humanos algo que nos dedicamos pero hay unas curiosidades son las portadas de The Economist unas portadas amigos que nos están haciendo estremecer el cuerpo ¿por qué? porque todo esto que está pasando pues esta revista constantemente lanza el mensaje con mucha entelación y entonces nosotros decimos oiga es que estos señores son muy 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 listos que saben acertar el futuro o directamente que saben el futuro entonces esta revista que es de la familia Rochi una de las que controla el mundo uno de esos ejes del mal pues va adelantando muchísimos mensajes concretamente vamos a ver lo que adelantó en el 2019 en su portada de 2019 ahí lo tenemos amigos bueno ahí ustedes no lo ven pero una de las cosas que ven es el volcán de La Palma que por cierto ya está luego nuestros compañeros a ver si no la suben porque abajo sale el famoso pangolín el pangolín que le hacían responsable del del virus del COVID-19 ¿vale? ya esta revista nos iba adelantando la famosa pandemia que hemos vivido el volcán de La Palma también salía Pedro Sánchez allí el pinocho con la nariz ustedes lo pueden ver amigos y es increíble otra cosa que nos hablaba también en otra portada que nos adelanta es lo siguiente a ver si nos lo ponen los compañeros que va a haber que no vamos a tener productos en los supermercados ni gasolina ni energía etcétera etcétera esto también nos adelanta The Economist nos adelantó y ahora mismo se está cumpliendo eso de arriba abajo señor Vera usted que es una persona que analiza las cosas con sensatez The Economist los directores de esta revista son tan listos que adelantan el futuro o detrás de The Economist puede caer una mano precisamente sus dueños que son los que nos están preparando este futuro porque tanta casualidad no es normal ya me gustaría a mí saberlo tanto como usted lo que sí es verdad es que son coincidencias y que efectivamente llaman la atención porque en 2019 esa portada que ha puesto usted ahí pero que podría tener otra explicación más porque ahí no solamente aparece efectivamente un volcán que no ponen que sea el de La Palma pero aparece un volcán aparece el pangolín oiga en el año 19 un pangolín porque lo van a poner ahí aparece la muerte porque aparecen unos individuos dentro en unos caballos con la guadaña de la muerte aparece por supuesto Donald Trump Putin etcétera y aparece un individuo que en una mano tiene la palmera y en otra mano tiene una balanza y entonces resulta que uno va al escudo de la isla de La Palma el escudo oficial que es el arcángel San Gabriel que tiene en una mano una palmera y en otra mano una balanza entonces dice oiga sí pues son cosas que llaman la atención son un poco llamativas que a lo mejor los de The Economist tendrían un poco que explicar por lo mejor tienen a un futurologo que es un tipo que puede ver el futuro ha habido gente en el pasado que ha sido sí a lo mejor hay un Nostradamus en su revista un Nostradamus vaya usted a saber pero es que luego usted no ha puesto hay otra revista hay otra portada que también fue muy famosa en la que salía primero un virus después de decir el mundo bueno no esta es el mundo del 2019 pero hay otra que ponía el próximo desastre como el próximo desastre primero el virus después ponía un volcán después ponía una especie de meteorito después ponía otro virus entonces bueno oye serán coincidencias aciertan mucho pero también es un poco llamativo que esta revista y ahora con el tema este de la escasez que es lo que se está produciendo ya en Gran Bretaña en el Líbano en el Líbano hay unos problemas ahora mismo de escasez terrible y nosotros vamos en ese camino porque tenemos aquí la bola perfecta que está rodando por una parte la inflación disparada con la luz que no sabemos a dónde va a llegar con el gas natural que no sabemos a dónde va a llegar y que tendremos un invierno ya le llaman el Black Winter y a ver qué es lo que pasa este invierno porque si no hay hay un problema de escasez hay un problema de mano de obra el problema gordísimo que está habiendo en este momento con lo que llaman la crisis de los contenedores que están apiñados en los puertos Usted ya que ha sacado esto el tema vamos a hablar de esta de esta noticia precisamente de los puertos de Los Ángeles y Long Beach que alcanzan la increíble cifra de 70 portacontenedores esperando un sitio de atraque atención a esta noticia la semana anterior se contabilizó la inmensada suma de 71 buques esperando sitio de atraque en los puertos de Los Ángeles y Long Beach John Monroe analista del sector explica que un buque puede tardar hasta dos semanas en conseguir un amarre además aproximadamente 40 buques están en el Fondeanedro y otros 20 o 30 permanecen a la deriva y una vez que se han alejado por ejemplo dos millas vuelven a su posición original ¿pueden imaginar la cantidad de combustible que se quema? interroga el analista además un buque ya atracado luego puede perder aún otro tiempo más en ser descargado si un buque pequeño menos de 2000 teus tarda dos días y medio en descargar y salir de una terminal ahora puede tardar entre cuatro y seis días en ese plano explica que la documentación de la hora de arribo y la obtención de amarre no garantiza la mano de obra la que se ha vuelto tan problemática como el atraque la cuadrilla se asignan diariamente y depende del tamaño del buque el número de cuadrillas una cuadrilla igual a una grúa que se necesitan para descargar el buque ahora mismo es una locura apunta Monroe quien explica que si el muelle está demasiado congestionado la terminal cancelará las cuadrillas para esperar a que el muelle se despeje de este modo estos son los tres problemas más acuciantes que congestionan las terminales del sur de California en la actualidad los sitios de atraque la mano de obra el número adecuado de cuadrillas para que el buque trabaje eficazmente y la capacidad de los puertos adhesión amigos que esto está pasando en Londres está pasando ya en los puertos de Estados Unidos y es lo que estaba anunciando el Deconomis que es el futuro con los supermercados desabastecidos y con problemas de recursos en todos los lados del mundo señor Bueno evidentemente es un problema es un problema ya no directamente a lo que afecta a los barcos sino a todas las industrias que dependen de lo que contienen esos portacontenedores o esos contenedores el problema es del modelo que se está implementando y que nos quieren a nosotros llegar a hacer el problema ya no es el hecho en sí de que tengamos un problema en este momento de estibadores ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos siendo dirigidos estamos siendo totalmente dirigidos por diversas gente que todo el mundo no quería hablar del nuevo orden quería hablar de los nombres de los Zuckerberg del Beceos de Elon Musk de toda esta gente que lo que pretenden es el dominio mundial es el dominio directo de lo que representan nuestras vidas volvemos a lo de siempre ¿Usted cree que quieren colapsar la economía adrede? Claro no es que colapsen la economía es que se apropien de la economía porque si la colapsan no les sirve para nada porque de esa manera son ellos más ricos entonces lo que buscan es el control de la economía ¿y cómo controlan la economía? dejándonos a nosotros sin abastecimiento es evidente Ellos están dando la explicación de que todo viene el origen de estar en China que en China como las cuarentenas que tenían eran tan durísimas por todo el tema de la pandemia pues entonces ahí es donde se empieza a originar todo el problema y si claro si China no funciona pues ahora mismo casi peta al mundo porque efectivamente quien más abastece de materias primas y de productos es China ahora yo esto me lo creo regular no me lo creo mucho no me lo creo mucho creo que efectivamente aquí se están dando una serie de circunstancias que no tengo ni idea pero son todas muy sospechosas y efectivamente se está organizando una bola que ya veremos ya veremos a dónde va a parar y en qué termina porque es eso subida de precios de la energía los contenedores apiñados las cosas no llegan usted ahora va a comprar un coche y le dicen no porque es que las piezas vienen dentro de un año una bicicleta están dando las bicicletas para el año 2003 cuando quiere comprar una bicicleta porque 2023 perdón 2023 ya sería fantástico 2023 es decir y tantas y tantas cosas que ahora se está viendo los precios de la construcción se han incrementado una barbaridad pero no solamente la construcción en el ámbito de la metalurgia en todos los ámbitos y bueno y si empezamos a ver lo que está pasando aquí en España en el País Vasco por ejemplo con el tema del precio de la luz que hay empresas potentísimas y muy importantes que han dicho que van a parar porque no pueden pagar el precio que tienen que pagar por la luz y que es mejor no producir porque entonces les va a costar más la producción que realmente pues el más el precio de la luz que realmente el beneficio que van a tener por la producción pero usted sabe cómo se solucionaría todo esto si yo supiera me dedicaría a la gobernanza pero bueno me imagino que usted se refiere al BIO pero por ejemplo usted sabe que BIO le regala a usted dos horas más de sueño al día pues entonces está la solución señor Dalmau usted que duerme tan poco imagínese con un BIO en casa dormiría dos horas más al día yo no duermo poco yo duermo menos menos que poco pero claro ¿por qué duerme menos el señor Dalmau? por la sencilla razón porque no tiene un BIO en su casa amigos si ustedes quieren dormir mejor pues compren BIO escuchen el siguiente mensaje una empresa de bioingeniería española llamada BIO tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitropondrias y facilita la regeneración de tejidos esto cambiará la vida a millones de personas pero en especial aquellas con problemas de ronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química y si usted padece alguna de estas afecciones podrá disfrutar de la atención de forma gratuita de 20 sesiones con BIO valoradas en 200 euros gracias a Distrito Televisión si usted quiere disfrutar de esas 20 sesiones gratis valoradas en 200 euros llame ahora mismo al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le explicaremos como la unidad de regeneración celular BIO le puede sorprender amigos ya lo tienen y además a todos los que llame del mundo al rojo tienen un 15% de descuento y aparte esos 200 euros y esas 20 sesiones gratis llamen ahora amigos con BIO nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya nos están esperando para hablar del pollo cabajal y para hablar del volcán de ese volcán amigos que cada día que pasa pone la situación de la isla de la palma más grave nos vemos en un minuto Música